... Hoy hemos querido sumarnos a los cinco minutos de silencio en apoyo a todas las familias... ...en solidaridad al pueblo ucraniano, como se está produciendo yo creo que prácticamente en todo el territorio español... ...desde el primer día estamos mostrando nuestra solidaridad y ayudando en todo lo que podemos colaborar... ...siguiendo los protocolos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria a las familias ucranianas... ...pendientes de su evolución y poniendo a disposición de los ucranianos que residen aquí... ...y de cualquier ONG que forme parte del dispositivo los recursos necesarios para atenderlas... ...tanto allí en la frontera como para que luego consigan llegar hasta aquí... ...si han elegido como destino Cartagena por motivos personales, porque tengan familia... ...o bien también porque se acojan a cualquiera de los recursos que hemos puesto a disposición... ...de la comunidad autónoma y del ministerio. Se necesita sobre todo medicamentos y alcanzar acuerdos con la industria farmacéutica... ...para que lleguen a los lugares lo antes posible y eso para que seamos más eficientes... ...y para que nuestra solidaridad realmente repercuta lo antes posible en el pueblo ucraniano... ...es lo que tenemos que hacer. ...donaciones económicas en cualquiera de las cuentas habilitadas oficiales... ...y las ONGs que están participando en este protocolo... ...y por nuestra parte desde el Ayuntamiento la novedad son las plazas que hemos ofertado... ...tanto dentro de nuestro acuerdo con la Hospitalidad Santa Teresa como en los albergues juveniles... ...o cualquier piso de alquiler dentro de nuestra campaña de ofrecer... ...una vivienda de alquiler seguro a las familias que lo necesiten... ...para que también acten y el ministerio y la comunidad autónoma tengan acceso... ...a los recursos propios en el municipio de Cartagena y la comarca. Lo más importante en este momento es seguir las pautas que marcan los protocolos... ...y en ese sentido lo que hemos recibido a la Concejalía de Servicios Sociales... ...y en el Ayuntamiento de Cartagena es pasar a la fase de la ayuda económica... ...para que se puedan adquirir los medicamentos necesarios. ¡Gracias!